Terroristas de Hamas se infiltran en Israel y secuestran civiles. Israel responde bombardeando la franja de Gaza y provocando la muerte de más civiles. La guerra se desata, pero ante este caos. ¿Qué es lo más importante en la actualidad? En esta ocasión, Nadia Catán, historiadora y periodista, y Alberto Peláez, corresponsal de guerra, nos brindan un análisis para enlace judío sobre las alertas más importantes que debemos considerar en este momento del conflicto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto me da compartir en esta ocasión esta mesa de análisis. Hola Nadia, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar contigo. Quisiera que hablemos de algunos riesgos latentes que tenemos hoy en día en este momento de la guerra. Te paso primero la palabra a ti para que tú nos hables no solamente sobre Irán, sino sobre todo el tema internacional que existe alrededor de este conflicto. Nadia, yo creo que Irán desde luego es un gigante que jamás ha ocultado la animadversión que tiene hacia el Estado de Israel. Pero yo aquí, una de las cosas que se ha conseguido jamás, eso lo ha hecho de manera realmente maestra, es conseguir que haya una alineación de países en contra de Israel, ahora sí. Aquel sueño famoso de Nasser y de Anuel Sadat, de la posibilidad de un panarabismo que nunca fue posible, o la propia liga árabe nunca pudo ser posible porque había países muy ricos como Oman, o como Qatar, o como los Emiratos, y había países muy pobres como Mauritania, ¿no? Ahora sin embargo sí, porque da igual si eres siita, si eres sunita, si eres rico o eres pobre, porque lo que están haciendo es la defensa de los hermanos palestinos. ¿Cómo? A través de jamás. ¿Qué ha hecho jamás? Dar un golpe lacerante contra Israel para que Israel diga, ah sí, pues ahora vais a saber quiénes somos de verdad. Gracias, fundamentalmente, cuando te están tocando las propias tripas, tu propio corazón, es cuando tú actúas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido un panarabismo, entre comillas, de todos esos países alrededor de, en cuenta del Estado de Israel. Y aquí me quiero referir a países como, por ejemplo, Marruecos. Marruecos, que es un país muy importante, es un país estratégico, es un país clave, porque colinda con España en el estecho de Gibraltar, entre el mar Mediterráneo, que es el mar más importante de los mares, porque es el mar donde nacen y crecen todo el comercio y el Océano Atlántico. Gracias a Estados Unidos, la relación entre Marruecos y Israel comenzaba a ser buena, como países también como Arabia Saudí. ¿Qué ha ocurrido en el momento en que ha pasado esto? Marruecos se ha ido para atrás, Arabia Saudí se ha echado para atrás, y eso sí lo están consiguiendo. Y la posible internacionalización del conflicto, Nadia, ya está ocurriendo, yo lo había dicho desde el sábado pasado, pero era evidente, no había que ser un conspicuo politólogo para verlo. ¿Qué ha ocurrido en Francia? En Francia, han degollado a un maestro en Francia. Está la situación en el estado de Maxima Aerta, el Palacio de Versalles, que no es un café de París, también lo han tenido que desalojar. El Museo del Louvre, que es el museo más importante, la pinacoteca más importante del mundo, también la han tenido que desalojar. Es decir, y de aquí, a partir de aquí, vamos a ver situaciones muy límites, como hace años, a través del Estado Islámico, de lo que llaman el Daesh, que va a haber golpes, y golpes muy duros, en Madrid, y en Barcelona, y en París, y en Lyon, y en Berlín, y en Copenhague, etcétera, etcétera. Porque esto sí coadyuva a que todo el mundo quiera ir en contra de Israel, y no solamente de Israel, sino de todos aquellos países que son afectos al Estado de Israel. Son muchos temas los preocupantes. Alberto, gracias por hacernos notar todos los riesgos que hay alrededor, porque sería un error concentrarnos solamente en el Estado de Israel y en Gaza. Pero yo me voy a ir a un riesgo mucho más local, que es la incursión terrestre de los soldados israelíes. No sabemos si se va a dar o no. La gente está concentrada, los soldados están concentrados, que vale la pena mencionar que es gente particularmente joven. Sin embargo, están listos todos para esta orden de Benjamín Netanyahu de entrar en territorio gazatí. Los miedos, Alberto, es que esto sea plan de un programa más importante, un plan más siniestro de jamás, en donde puede ser que en un inicio dijeron nosotros nos infiltramos, tomamos rehenes, los soldados israelíes vendrán en su búsqueda y aquí es cuando ya podremos hacer la estocada final. Me preocupa porque Gaza es una ciudad muy poblada, es una ciudad que ahora está hecha un caos, es un laberinto y los soldados israelíes incursionando de este modo se ponen definitivamente en riesgo. Además de ello, buscar a los terroristas no será cosa sencilla, ¿estás de acuerdo? A ver, yo creo que en riesgo están todos, empezando por la propia población civil. Yo he estado en Gaza muchas veces, es más, yo estuve secuestrado cinco horas en Gaza en el año 2003 cuando pude entrevistar al jeque Carmen de Asim, que era el líder espiritual de jamás, y a Abdelasir Rantisi, que era su brazo ejecutor político. Gaza, como tú lo has dicho, es un laberinto. Yo conozco muy de Gaza y la recuerdo muy bien y es un auténtico laberinto, a veces inexplicable. Y ese laberinto hay que conocerlo. Hombre, yo quiero pensar que de todos modos la inteligencia israelí, que realmente es muy sofisticada, va a saber exactamente dónde tiene que ir. Eso no es un indicador para que no pueda haber emboscadas, en fin, situaciones muy límites, por ambas partes, por ambas partes, porque yo creo que aquí hay que ser muy ecléctico, mi querida Nadia. En el momento en que entrar en Gaza es una guerra abierta, es una guerra urbana, es una guerra de guerrillas, y es el cuerpo a cuerpo. Y aquí, realmente, el último, el único culpable, y de verdad, es los niños, las mujeres, los ancianos gazaríes, los niños, los ancianos, las mujeres que están en las ciudades alrededor de Gaza, porque lo que vimos el sábado pasado, cuando entraban en los kibbutz, y cuando entraban en las ciudades aledañas, y cuando entraban de aquella manera, matando como estaban matando, claro, eso que yo te decía al principio, es el golpe letal para que la respuesta todavía sea mucho más letal. Y al final, en los periódicos de España, y de Francia, y de Gran Bretaña, y de Holanda, etcétera, etcétera, digan, ven, ven quién era, ven, se dan cuenta ahora quién era el malo, son los israelíes que tienen cuernos y rabo, y no es así. Pero es verdad que lo han sabido hacer muy bien. Esto, insisto, creo que es una de las propagandas mejores que han hecho los de Jamás, que no creo que han sido ellos, porque, en fin, yo te digo, he estado en Gaza muchas veces, en Cisjordania muchas veces, cubriendo intifadas, y cuando llegó Arafat, a Jericó, etcétera, 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 y, en fin, no es precisamente un cuerpo de élite sofisticado, no lo es, pero han sabido hacer eso muy bien. Y otras muchas cosas. A ver, alguien tendrá que explicarnos cómo meten 5.000 misiles. Alguien tendrá que explicar, porque además los israelíes conocen perfectamente los túneles que ven de Jordania, de Egipto, de Siria, de los Altos del Golán, y por ahí han entrado muchos, y armas, y en fin, eso habrá, tendremos que pedir explicaciones de qué ha ocurrido. Y es que nos queda clarísimo que Jamás pobre no es, porque con todo el apoyo económico que tiene de Irán, sin duda, se ha convertido en una organización sumamente poderosa. Lo mismo que Hezbollah, en el norte, que, a pesar de que es una organización chií, a diferencia de Jamás, que es UNI, pues tenemos también una organización que quiere la destrucción del Estado de Israel y que también cuenta con el apoyo de Irán. Se agradece que las actividades bélicas hasta ahora hayan sido menores. A mí particularmente me preocupó mucho cuando tres combatientes de Hezbollah murieron en este intercambio de agresión, porque dije, quizá esto va a ser la chispa que nos lleve a una escalada mayor. Sin embargo, se han mantenido las proporciones. Israel quiere que así sea, definitivamente no quiere abrir otro frente, pero también Hezbollah está manteniendo proporción. ¿A qué será que debemos esta proporción en el norte de Israel? Bueno, todavía queda lamentablemente mucha guerra, Miguel y Nadia. Ahí van a pasar muchas cosas por parte de los grupos terroristas de Hezbollah y de la yihad islámica y de los hermanos musulmanes y de fin. Tantos que van a converger en el mismo sitio. Y hay un tema que es importante, Nadia, desde mi punto de vista, que es, como tú muy bien dices, Hamas tiene mucho dinero. Tuvo mucho dinero durante muchos años de Irak. Ahora lo tiene de Irán. Pero Hamas no deja de ser. Es un poco, a pesar de que se llevaban muy mal, era el hermano menor de Al-Fatah. Al-Fatah que era más secular de Arafat, Hamas, que es mucho más yihadista. Pero si miramos hace años, Al-Fatah fue un escenario terrorista y al mismo tiempo un escenario de una enorme corrupción. Bueno, todo ese dinero que llegaba del dictador de Saddam Hussein, que iba directamente a las manos de Al-Fatah, ese dinero luego se diluía. No era ni para hacer carreteras, ni para hacer hospitales. No, no era para nada eso. Se lo que estaban quedando ellos. Bueno, aquí está pasando algo también muy parecido. Al final, no olvides, yo siempre digo que el famoso proceso de paz, este que se nos llena la boca a israelíes y palestinos, lo que les interesa es eso, el proceso, el proceso de paz. En el fondo no quieren terminar con la guerra, porque cuando tú tienes el proceso de paz, tú sigues cobrando diputado, senador, presidente, Mahmoud Abbas y también los israelíes, en muchas ocasiones, no siempre, pero sigues cobrando ese sueldo a final de mes. Y al final, lamentablemente, no quisiera trivializarlo ni frivolizarlo. Pero hay una parte, hay una parte importante que es así, lamentablemente, Nadia. Así es, y déjame utilizar estos últimos minutos, Alberto, para hablar de un riesgo más. No cabe duda que Israel fue el que fue atacado primero. Jamás fue, en esta ocasión, el primer agresor. Eso convierte a Israel en una víctima, pero no solamente una víctima, una víctima terrible, con rehenes, con gente decapitada. Bueno, la masacre fue indescriptible. Tenemos entonces una ofensiva por el Estado de Israel y obviamente los que sufren y los que quedan entre fuego cruzado son los gazatís. Israel no los permite pasar, Egipto tampoco les deja pasar, no tienen a dónde ir y entonces las bombas caen y caen. Se niegan los suministros de comida, de agua, de combustible y los gazatís caen cada vez más en una situación terrible. La pregunta y el riesgo es, porque sería injusto hablar de todos los riesgos que existen en la guerra y no hablar de la población gazatí, ¿qué va a suceder con esta gente? Es decir, ¿habrá muertos por inanición? Ya tenemos muertes por bombas. ¿Habrá muertos de hambre? Que eso ya también es otro tipo de crisis humanitaria. ¿Qué dices tú, Alberto? Yo creo, Nadia, que al final, en esta guerra, como en todas las guerras, quien sufre los embates del exceso político no deja de ser más que la población civil. No quisiera ser un israelita que vive en la frontera con Gaza y que vive en los kibbutz dentro de Gaza. No quisiera desde luego ser una persona que vive en Gaza y que tiene que estar viviendo todo este drama. Y porque tiene que ser realmente terrible, porque además, yo te decía, yo conozco bien Gaza y es verdad que la situación son paupérrimos, realmente gente muy pobre, con una densidad de población impresionante y que además de todos estos problemas de ser gente de pauperada, de ser gente que vive hacinada, de no tener un servicio de agua, electricidad, etcétera, etcétera, ahora les toca una guerra que puede ser masiva. Y esto es muy importante tenerlo muy presente, porque vamos a ver cosas muy duras, muy lacerantes, y no sé, no sé si esto va a marcar un antes y un después, pero sí estoy seguro que en la historia aparecerá como un punto enormemente negro. Sin duda, el status quo entre Israel y Gaza no será el de antes. Muchísimas gracias Alberto por acompañarnos en esta mesa de análisis. Fue un gusto y espero verte próximamente. Igualmente Nadia, que tengas muchos éxitos. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta la próxima.